Martín Villalba, antiguo funcionario de la ANDE, ¿estás colaborando también para que podamos reparar nuestro transformador del hospital, Martín? Sí, buen día Lías, buen día a la gente que acompaña y siempre está atento con lo que saca Portal, que ayuda mucho también a la ciudadanía. Y es así Lías, estamos colaborando, sabemos que es un bien público, el hospital de Curuguate no solamente atiende a ciudadanos curuguateños, sino también a otros ciudadanos del departamento. Y tenemos este inconveniente con el transformador de 300 kVA, un transformador de mucha potencia. Y entonces ellos habían solicitado a la ANDE en su momento el reemplazo de ese transformador hasta tanto se repare. Se hizo efectivo el cambio, la ANDE les prestó un transformador de 100 kVA, de menor potencia lógicamente, ¿verdad? Y nosotros estuvimos hablando ahí con algunos amigos, pudimos conseguir un precio muy accesible para la reparación. ¿Hace 20 años? Dice que no tuvo mantenimiento. Sí, según los datos estadísticos, hace 20 años que el transformador se instaló y nunca más se tocó. ¿Pero cómo ves vos? ¿Hay una esperanza de que podamos usar mucho tiempo todavía, Martín? Sí, el transformador va a venir con una garantía escrita por unos años otra vez. No está muy dañado el equipo. Y de aquí a 8 días más o menos ya vamos a tener otra vez de vuelta ese equipo acá en Curuguateños. ¿En últimas condiciones? En últimas condiciones, para utilizar 100%. Espectacular, Martín. Te agradezco por acompañar también nosotros, ahí con la gente de la colectura, que estuvimos haciendo esa preocupación que tuvimos también por el hospital. Es fundamental. La salud es fundamental, Martín. Claro, es fundamental. Y hay que entender que es un equipo electromecánico de alto valor. Es muy costoso el equipo. ¿Cuánto cuesta un transformador así? Y un transformador de esa potencia oscila por los 70 millones aproximadamente. Estaría el precio en el mercado. ¿Sin eso no hay hospital? ¿Hay oxígeno? ¿Nada? No, prácticamente vas a tener una construcción pero sin energía eléctrica. Sin energía eléctrica no funcionan los equipos electrónicos que se tienen dentro del hospital. Y también electromecánicos porque ahí funcionan motores de bomba de agua, compresores y muchos otros accesorios que se tienen. Aire acondicionado. Aire acondicionadores, aire ventiladores. Entonces, lo ideal es reponer ese transformador en el menor de los tiempos para que se pueda utilizar todos los equipos que tiene el hospital. A eso apuntamos. Y bueno, el mantenimiento en sí oscila de entre 16 y 18 millones de guaraníes, ¿verdad? Nosotros aprovechamos, hablamos con la gente, con los amigos y conseguimos por 7 millones de guaraníes. Excelente. ¿Más de la mitad sigue? Sí, mucho más. Y ahí, entonces, pero la fábrica no se hace responsable del traslado. Del traslado. Y ahí nosotros es donde entramos a poner el camión para poder trasladar ese equipo hasta el laboratorio. Asunción. En Ciudad del Este. Ciudad del Este. Sí, Asunción está ahora colapsado con estos equipos. Hay muchas fábricas pero están todos colapsados. Por el calor que hace verano. Por el calor del verano es tremendo en Paraguay. Entonces, nosotros conseguimos en Ciudad del Este y una vez que esté todo, nos llaman, nosotros vamos a responsabilizarnos a través de ir a buscar ese equipo. Gratuitamente. Granladarlo a Paraguay. Gratuitamente. Ese va a ser nuestra colaboración. Excelente. Y también el montaje porque hay que tener en cuenta que el transformador que se tiene en el hospital hay que desmontar y alzar el transformador del hospital y ponerlo en servicio. ¿Cuánto es el kilo que tendría un transformador así? Ese transformador tiene 1.300 kilos. Así que hay que usar máquinas, sí o sí. Sí. Necesitamos. Tenemos los elementos. Tenemos los elementos. Tenemos. Excelente, Martín. Te agradezco, Chamillo, por colaborar siempre con el hospital, con la ciudadanía. La ciudadanía va a agradecerte tu servicio. Y bueno, ojalá que la próxima semana ya tengamos. Sí, Dios mediante. Yo tengo el compromiso de avisar a la gente, la comisión, el cobitón, la municipalidad también, que el intendente también. Es importante también valorar. El intendente se puso en contacto conmigo ayer. Estuvimos hablando, ¿verdad? Dijo que estaría también apoyando fuertemente. Pero eso, bueno, tiene que definir después entre la comisión y la municipalidad, ¿verdad? Pero es importante mencionar que se ha puesto en comunicación. A disposición. Se puso a disposición. Y eso es lo importante de destacar, ¿verdad? Que cuando hay problemas, lo ideal sería ponernos todas las pilas de ayudarnos entre todos, ¿verdad? Porque Curuatrilla es una ciudad grande. Tenemos infraestructuras. Algunas están un poco obsoletas. Pero hay que ponernos las pilas y poder acompañarnos. Gracias, Martín. Nosotros también aquí en la ANDE hoy tenemos la visita de los nuevos jefes que están asumiendo su responsabilidad al frente de la división. Y también vinieron a solicitarnos el apoyo. Y de hecho que nosotros como funcionarios públicos no podemos negarnos, ¿verdad? Curuatrilla es una ciudad grande. Nosotros como ANDE atendemos 10 distritos. No solamente Curuatrilla, sino que tenemos 10 distritos. ¿Problema no detena? Hasta el problema es el goberano, pero estamos con todas las pilas. Tenemos gente que ya van a tomar su tiempo de guardia, ¿verdad? Los días de guardia que le tocan, algunos van a quedar para la Navidad, ¿verdad? Y otros van a quedar para Año Nuevo. Lo ideal es que se haga esa cobertura y se pueda cumplir con la ciudadanía. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Muchas gracias por tu visita.